Desde la Cámara de Representantes y el Canal Congreso seguimos con nuestra campaña con el hashtag Yo me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta por todos nuestros con nacionales que están atravesando esta difícil situación. Yo me pongo la camiseta en solidaridad a todos nuestros compatriotas que están viviendo y sufriendo esta crisis en la frontera con Venezuela. Colombia se respeta, colombianos somos todos. Una agresión, un ataque en contra de un colombiano en frontera es un ataque en contra de todos los colombianos. Por favor solidaricémonos a favor de este drama que están viviendo nuestros conciudadanos y pidámosle juntos acciones claras al gobierno nacional para encontrar soluciones a estos problemas. Yo me pongo la camiseta por toda la gente de la frontera que hoy está sufriendo los vejámenes, los atropellos, los maltrato por parte de la Guardia Venezolana y propiciada e impulsada por miembros del gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Hoy me pongo la camiseta por todos los compatriotas que están viviendo una situación bastante difícil en la frontera colombo-venezolana. Yo me pongo la camiseta por la defensa de la democracia, yo me pongo la camiseta por la defensa de los colombianos deportados ilegalmente desde Venezuela, yo me pongo la camiseta porque hay una atención humanitaria urgente y me pongo la camiseta porque también la democracia en el continente, en la región y en Venezuela se ha respetado. Yo me pongo la camiseta por todos los colombianos que se le han violado los derechos humanos en la frontera con Venezuela. Hacemos una invitación para que desde las redes sociales también ustedes se pongan la camiseta, en solidaridad con nuestros hermanos en la frontera con Venezuela. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cámara Colombia en Twitter, Cámara de Representantes Colombia en Facebook y también pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Noticias Cámara de Representantes. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto.